gente como les va bienvenido a otro vídeo en el canal señores hoy una hermosa placa con pci express 4.0 para m4 como les decía señores una prime b550 m a m guión a hace buenos en época que encima hay 80 variantes de esta ya a wifi a no sé bueno esta tiene wifi también señores pero vamos a hacer el review el unboxing de esta velocidad para md4 con pci express 4.0 señores y un montón de cualidades copadas y también una de ellas es el precio nos dice que es compatible con ahora sin señores por lo cual tenemos que tener luces vamos a saber qué trae qué trae qué trae esta velocidad plaquita wifi señores bueno después vamos a tener que probar a ver cómo rinde esta plaquita wifi aunque ya vimos que las wifi 6 rinden muy muy bien que dice que esto se llama me veo que la quiebro a qué pistero esto muy bien muy me encantó podría estar jugando cuatro horas con esto señores rinden igual que el cable siempre en casi todos los casos pero trae un poquito el pin más alto es señores placa madre por acá vamos a sacarla y ponerla por allá y que nos trajo chapita común y silvestre nada de pintadita ni bien instalada ni nada viejo y querido y obsoleto che es una 550 esta lesión hace nada déjense de joder con los cd que nadie tiene cd pongan un pendrive de los baratos manual y listo perfecto así dice leo después porque no te mandan hardware a esa empresa pero en serio es una crítica constructiva como yo tengo las mías cuando me las hacen ustedes señores tornillitos m2 espectaculares en serio que es una crítica constructiva es simplemente nada saquemos lo que ya no se usa además que gastamos menos usamos menos en el medio ambiente etcétera etcétera saco esto ahí está traigo mi placa madre señores de am4 miren qué bellosidad y voy a traer este mausito así la elevo un poquito por ahí pero saben que voy a hacer voy a apagar el mouse ya me veo que corto el vídeo que estábamos haciendo tan bonito le tiramos un zoom ahí ya está miren señores que vienen marcada que se las dejé para ustedes vamos que le voy a contar un poquito de data señores compatible con procesadores raíces 5.000 5.000 g series 4.000 g series y 3.000 series y no dije 3.000 g series atento porque en la caja ya no decía que 34 y 32 no lo soportaba y si no lo vieron se los muestro ahora ahí estamos señores y más acá en esa nos dice que por favor no pongas un 34 132 porque no es lo mismo la serie 3000 g no es serie 3000 señores cuatro banquitos de rambo ya le dije que micro pueden poner hasta ahí estamos bien cuatro banquitos de ram máximo 128 gb así que 32 por banco 32 64 por 2 168 128 y soporta hasta 4866 en modo se véase su procesador y véase nada que es procesador que están usando en todo en la página del coso de asus pero si soporta hasta 4866 refrigeración serían es disipación en las brm con este hermoso disipador de aluminio con por supuesto hitpad ojalá señores con los termal pad disipador de psh y posee fan tecnología fan expert y les cuento que tenemos dos conectores por acá un chasis y un cpu fan otro por acá tenemos uno hasta bajito abajo 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 no tenemos ninguno y en el lateral tampoco che puede ser posible que así si tenemos una acá abajo vamos por lo menos abajo tenemos uno entonces te cuento dos tres cuatro en cuatro conectores ahí para nuestros ventiladores que más señores conexión ultra rápida dual m2 pc y exprés 4.0 dual m2 el de arriba ahora les voy a contar bien después todo pero si 4.0 y la wifi es 802.11 ac y también tiene usb 3.2 pero se los voy a contar todo eso sí es también compatible con ahora sin rgb y armón y create de asus que es una utilidad de control centralizado para drivers etcétera vamos ahora sí con los slots de expansión ya les dije que micro pueden poner y que ram les cuento que el pc y exprés este que ven acá en serie 5000 y en serie 3000 o sea 3000 5000 y 4000 o sea en todos especies y exprés 4.0 por 16 líneas y en series 5000 ahí está la diferencia g series o 4000 g series es 3.0 por 16 claro entonces lo único que cambia es con los g series de decir de 3000 no terminó la soporta si son el problema son los g series o sea todo lo que son a poder lo que traen para los que no saben que estoy diciendo con g series son todos los apos señores almacenamiento total también acaba cambiar también depende de su micro en dual m2 y también siete tiene cuatro puertos sata es sata 6 que es la última tecnología compatible con ray 0 1 y 10 pero vamos a los pc y exprés que acá está el problemito también con las series 5000 3000 y 4000 series es soporta hasta 22 110 4.0 por 4 líneas correcto pero en 5000 6 5000 g series o 4000 g series o sea con un ryzen 4600 g o un 5600 g ese pc y exprés pasa a ser 3.0 por 4 correcto así se los traje bien de separadito para que lo entiendan igual van a tener disco extremadamente rápido o ssd extremadamente rápido no lloren nada porque no va a haber problema con nada señores audio premium con capacitores japoneses realtec alc 887 897 7.1 son rom separado del pcb y ya les digo capacitores de alta calidad sólidos nos dice la gente de de asus soporta jack detection e y multi stream la lan es real text rtl 81 11 h de un giga internet y señores ahí la tienen por el lateral y ya les muestra también las salenitas de antenas que son wifi 802.11 abgna y soporta dual bandos bandas 24 banda 5 y tiene bluetooth señores y 5.0 tiene el sistema soporta windows 10 para arriba y el factor de forma escuadrada 24 4 x 24 4 y señores a le voy a contar la data del panel lateral pero quiero ver que acá no me haya olvidado nada cpu les dije todos las ram les dije les dije los pc y estos son 1.0 nuestros conectores nuestros fans la disipación los ata les voy a contar de las luces y si si y por el lateral así que vamos a las luces por acá verán que tienen a rgb y rgb y tenemos arriba si señores tenemos uno más arriba pero es de 12 gol en fíjense que son cuatro pines ya que está podían haber puesto a rgb y rgb 2 por 2 pero bueno pusieron eso y en el lateral señores y ahora voy al lateral ahí tenemos un pc 2 combinado un par de usb que son 3.2 generación 1 que son los celestitos esto de acá si tiene vga dbi todavía y bueno es lo que hay y por supuesto tenemos nuestra salida hmi los verdecitos son 3.2 generación 2 tipo a después tenemos las dos sendas a antenitas wifi los azules son señores 3.2 generación 1 porque no ponen todo el mismo color y se terminó simplifiquen para hacer los vídeos más fluidos nada para que sea más fluido todo señores y nuestro jack de audio por ahí no sé por qué la verdad que ya si tenemos la tecnología de los últimos de los últimos este de los últimos este usb ya está no pongamos más usb 2.0 señores les dije que absolutamente todo y renegué un poquito como corresponde tenemos todas las salidas que micro que ram que es pci express todo no se ve reforzada no se tendrá en alguna alguna particularidad de refuerzo pero no se ve la se ve común sin blindaje por fuera sin el blindaje por dentro bueno conexión de luces tenemos absolutamente todo y posee wifi no les voy a decir que es una placa madre barata pero si es de la más baratas de chipset b550 que andan por ahí señores una hermosa hermosa placa madre de de asus para md señores con una conectividad total es la verdad que me gustó poco la chacarilla por ahí un conector más acá de un ventilador y el a rgb de acá pero por el resto tiene todo lo necesario para que su pc web y 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 gente muchas gracias por que hace la vida del review de esta hermosa placa espero que les haya gustado este vídeo señores verán pasar el mail viejuno por si nos quieren mandar hardware muchas gracias a todos los que colaboran de más está decirle que se suscriban a esta y a todas las redes sociales que la encuentran en la descripción del vídeo más en mi muro del canal por supuesto también está el enlace a mercado pago por si quieren colaborar con nosotros sin más nos vemos en próximos vídeos y 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